Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues soy de este tipo, de hacer este tipo de cosas, no quieren mostrar mi rastro de cara porque la tengo muy lesionada. Todos me han estado preguntando por el messenger que cómo he estado. Bueno, me queda muy difícil contestar mensajes porque bueno, la vista pues, tengo afectada la vista y la frente. Estoy esperando la, esta parte de la vista y la frente. Estoy esperando la cirugía con el cirujano plástico hoy en el transcurso del día. Bueno, yo quiero hacer un llamado, un llamado a las autoridades en Pitalito, quiero hacer un llamado a todas las mujeres que hagamos una campaña de no al maltrato. Hoy fui yo. Más adelante pueden ser cualquiera de las que están mirando este video, estén vivo. Entonces, nada, yo soy una persona fuerte, yo sé que de esta salgo, yo me levanto. Ustedes conocen mis infinitas ganas de salir adelante. Todos saben que yo soy una persona muy fuerte. Bueno, ¿qué quiero con esto? Quiero que me etiqueten a Zul y Meneses, quiero que me etiqueten a Luisa, quiero que me etiqueten a todos los youtubers para hacer una campaña de concientización a la alcaldía, a las autoridades de Pitalito que esto no puede seguir pasando en nuestra ciudad de La Hoyos. No puede seguir pasando. ¿Por qué? Porque hoy fui yo, porque casi me destrozan mi rostro, porque atentaron contra mí, porque atentaron contra mi integridad. A todas las personas que me están viendo, bueno, les quiero decir que estoy esperando la cirugía. A todos los que me están preguntando por el messenger, estoy esperando la cirugía. Me dijeron que hoy, no sé si me la hacen hoy, estoy acá en La Uros, en Neiva. Me dicen que el día de hoy, ahorita ya acabé de preguntar y bueno, que no está todavía agendada, pero que ya la van a mirar a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, pues, con el poder de Dios vamos a salir de esta, si Dios lo permite. Sí, un llamado a Jíder, al alcalde, a las autoridades, a que investiguen, porque es que mi moto no se la robaron, mi moto y mi celular la dejaron ahí tirada. No sé si era por solamente hacer el daño, pero la moto no se la llevaron. Sí quiero un llamado a las autoridades, a que esto no, no, no puede pasar y esto no debe pasar. Y menos a nosotras que somos tan vulnerables. A mí casi me destrozan mi cara, casi me matan. O sea, estoy aquí enfrente de ustedes de puro milagro, porque la verdad sentí que me moría. Yo sentí que ya era mi último. Quiero que por favor me etiqueten a Jíder Luna, que los que lo tengan agregado, allí le hago un llamado al alcalde. Esto no puede seguir pasando. Necesito que investiguen, que miren cámaras, que miren de dónde salieron los tipos, hacia dónde se fueron, la placa de la moto y para hacer la respectiva denuncia. Esto no puede seguir pasando. Esto es un atentado. Bueno, yo voy a tomar las medidas pertinentes, voy a tomar las medidas y a demandar, porque violaron mi integridad y por poco casi pierdo la vida. Entonces a todas les hago un llamado a las personas que tienen agregada a Jíder Luna, por favor me lo pueden etiquetar. Le hago un llamado a Jíder Luna para que investiguen, para que por favor haga la investigación, que esto no se quede impune. Esto no se puede quedar impune, porque por poco casi me quitan la vida por quitarme o no quitarme la moto. No sé qué fue lo que pasó, pero la moto y el celular quedaron ahí tirados. Entonces, o sea, aún no entiendo. El daño de, bueno, lo facial en el cráneo, no tuve daño, gracias a Dios, no me partí huesos en la parte del cráneo ni nada de eso. Solamente fue lo superficial, no se lo muestro porque no quiero que me miren así. Pero ya, ya hoy, si Dios lo permite, me hacen la cirugía. Sí. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Rubiano, soy la terapeuta ocupacional. Ahorita vamos a pasar con la fisioterapeuta. Vamos a hacer unos ejercicios, activarlos un poquito. ¿Ustedes llegaron más de la noche? Sí, yo tengo programada la cirugía de hoy. Me dijeron que no comiera nada hasta las 12 de la noche. Así lo hice, estoy esperando. Si me van a hacer la cirugía hoy para poder, para no comer o para poder comer, porque imagínense. Claro. Yo también ya dormí mejor y ya estoy mejor. Bueno, súper, súper, excelente. Bueno, ahorita vamos a pasar entonces a que no se necesite. Vale, muchas gracias. Y la quinceañera va a cantar el Mapi Verde, ¿vale? Vamos a cantar el Mapi Verde ahora. Ah, no, ahorita con Alejandra. Dejemos que Alejandra le levantamos. Hola, Marjorie, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse. Bueno, a todas las personas que me han estado escribiendo, pues ya estoy mejor, estoy en espera de la cirugía. Ya con nombre de Dios hay vida, que es lo importante. Hay esperanza porque estoy viva, aquí estoy, aquí sigo. Y pues realmente he salido de muchas. Creo que de esta también voy a salir. Entonces a todas las personas, porque han sido infinitas las personas que me han escrito por el Messenger, por el WhatsApp. Qué pena, no les he contestado, pero no, 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 son muchos infinitos mensajes que no les he podido contestar. A las personas que han venido a verme aquí al hospital, voy a estar contándoles. Pero sí les recuerdo y sé que esto no se puede quedar así, no se puede quedar impune, porque no. Entonces cualquier cosita vamos a estar aquí por medio de estas redes, que es lo que nos sirve para podernos comunicar. Para Gina Vega, que está conectada, hola Gina. Sí, entonces los que están preguntando, sí, eso les cuento. Bueno, fue lo superficial, el ojo, bueno, el ojo no salió afectado, gracias a Dios, solamente en la parte de encima de la frente y el párpado. Eso lo reconstruye, bueno, con la cirugía y la pronta recuperación. De todas maneras, muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes. Mi hermano que ha estado muy pendiente aquí en Neiva, porque estoy acá en Neiva, me trasladaron porque en Pitalito no hay cirujano. Para la persona que me está preguntando por interno que con quién estoy. Saludos a Arnulfo, saludos a las personas que están viendo este video. No, no, al maltrato, no, esto no puede seguir pasando. El pasado viernes que iba para el gimnasio, me cogieron, me golpearon, me dejaron la cara vuelta, nada. Y esto no puede seguir pasando. Lo más extraño, lo más raro es que la moto no se la llevaron, la moto y el celular la dejaron ahí tirada, solamente me hicieron el daño. Entonces, sí le pido por favor etiqueten a Jier Luna, quiero que hagan la respectiva investigación de qué fue lo que realmente pasó y quiénes son los culpables. Porque esto no puede seguir pasando, no puede seguir pasando. Hoy creo que están haciendo una carrera en, bueno, en Defensa de la Mujer, en Pitalito, la cual pensaba asistir, pero bueno, no, no alcancé. Aleja, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Juan Carlos, muchas gracias por el saludo. A todas las personas que me han escrito por Messenger, gracias, gracias. No les puedo contestar a todos porque, pues, no me da el tiempo y pues no me gusta pasármela mucho en el celular. Pero dando la honra y la gloria a Dios que estoy viva y, bueno, nada. Ustedes saben que yo soy una guerrera y que voy a salir adelante y voy a salir de esto. Y, nada, solamente quiero y exijo justicia porque esto no puede seguir pasando. Para Víctor, hola Víctor, muchas gracias, amén. Para Carlos Mauricio, muchas gracias por el mensaje. Bueno, acá seguimos, acá estamos. Si Dios lo permite, pues, de estas salimos. He salido de muchas y, bueno, Dios solamente me da la fortaleza. Me da el valor para salir adelante. Muy duro, porque fue muy duro. Pero ya, gracias a Dios que ya va pasando. Estoy esperando la cirugía de la reconstrucción del rostro. Fue el párpado y la parte de la frente. Pero ya, en nombre de Dios, pues, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con los cepillos y el cepillo? ¿No? ¿Para no guardar esas pertenencias? ¿Qué pasa con los cepillos y el cepillos y el cepillos y el cepillos y el cepillos? Sí, dame un momentico y ya las meto en la maleta. ¿Qué pasó? ¿Aquí, amor? Para robarme la moto en Pitalito casi me mató. ¿Me la robaron? No, dejaron la moto y el cepillos tiradas. Al verla así la dejaron tiradas. Pues, a lo que yo me caí, seguramente se asustaron y se fueron. Y me dejaron ahí la moto y el cepillos. ¿Qué pasa con los cepillos? ¿Qué pasa con los cepillos? Una Bivis 2022. ¿Y qué pasa con los cepillos? Bueno, pues, si hubiera preferido y no de eso. Pero también era pego las dos cosas. Eso y robársela. Malditos. ¿Y ese qué hace con hitos? Yo soy emprendedora. Yo vendo fajas de yeso. Aparezco como fajas de yeso ayer en Facebook. Y nada, soy independiente. No, ching. ¿Bajas de asistiris? Ya. Sí, pues, como tal la moto no se la llevaron ni el celular tampoco. Nada, estoy esperando. Entonces, cualquier cosa me voy a estar comunicando. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes.